¿Qué sucede con la gasolina en México? La gasolina en nuestro país era distribuida a través de ductos. Sin embargo, este método de transporte era intervenido por ladrones de gasolina, los llamados huachicoleros, quienes ordeñaban los ductos para vender a precios más accesibles los combustibles. Muchos de estos actos se daban en complicidad con funcionarios de Pemex. El nuevo gobierno inició un plan contra este delito que hacía perder a la economía alrededor de 3 mil millones de dólares al año. Por lo que mandó cerrar varios ductos para evitar el huachicoleo y como alternativa se comenzó a despachar la gasolina a través de pipas. Este nuevo sistema de distribución ha resultado tardado e ineficiente en varios estados del país. ¿Pero hay escasez de gasolina en México? La respuesta es no. El problema del desabasto en varias gasolinerías del país se debe a diversos factores. El primero radica en el propio cerré de ductos, debido a que la distribución es mucho más lenta. Pues las pipas de 20 mil litros deben llegar a la refinería y de ahí transportarse a los establecimientos. El segundo radica en la desinformación y las fake news. A través de redes sociales se empezó a difundir la noticia de un presunto desabasto de gasolina y el cierre de varios establecimientos de Pemex. Incluso se rumoró que no había servicio de transporte, que la Cruz Roja había suspendido atenciones de emergencia y aumentos en precios de alimentos. Sin embargo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, la Cruz Roja y el Metrobús lo desmintieron. Otro factor fueron las compras de pánico. La información falsa causó que muchas personas realizaran compras excesivas de gasolina. Pese a tener tanques llenos, llevaban tambos o botellas de agua para comprar más litros. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha señalado que hay suficientes combustibles y que a la brevedad se normalizará la situación. No obstante, esto ha generado molestia en un sector de la población que considera el desabasto como el verdadero problema y no el delito que hay detrás. No obstante, esto ha generado molestia en un sector de la población